qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores nueva reacción para el canal hoy vamos a reaccionar a las brutales pick up de la caballería mexicana parceros un videito que muchos de ustedes me sugirieron estos carros emblemáticos que ve uno en las persecuciones contra los bandidos no vamos a verlo vamos a reaccionarlo a ver qué tal señores gracias por la recomendación ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse es totalmente gratis déjenle like y arranquemos de una vez señores bueno parceros arrancamos con la reacción comandos vuelvo y les repito ojalá les guste se ve bastante interesante aquí ya empezamos fuerte ya no aquí ya tenemos un vehículo con una punto 50 no empotrada ahí está disparando a lo loco si tuviera que escoger una mascota para el ejército mexicano tal vez sería la chevrolet cheyenne ignoremos que ya tienen una mascota llamada sargento bravo la de méxico es mejor que la de colombia se mamaron dijo dijo los mexicanos ese es absolutamente sí parcero ese sí es verdad yo tantos años en el ejército y ni idea cómo se llama ese esa mascota nunca supe cómo se llamó pero sí 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 está bueno está buena esa está buena este vídeo va a examinar el equipo y la estructura de las unidades de caballería motorizada de méxico que usan camionetas como la cheyenne junto con hondis y algunos vehículos blindados para maximizar su movilidad en las patrullas y será un poco menos en tono de broma que mi vídeo sobre el arma blindada de méxico que como fuerza convencional de guerra tiene un equipo menos que ideal para esa tarea la caballería motorizada aunque menos armada es quizás más adecuada para el propósito primero los vehículos el estándar doctrinal militar para la mayor parte de la caballería motorizada es el honvi operan diferentes variantes pero las orientadas al combate son el vtp y el vere el vtp vehículo de transporte personal y el vere vehículo de enlace y reconocimiento de exploración la diferencia por el tema de blindaje uno el de transporte personal pues vemos que atrás trae es como es descapotable en colombia en cambio el otro si es cerradito el vtp o vehículo de transporte de personal es un honvi de transporte de tropas ya sea el m 10 38 o los más nuevos 11 52 con blindaje tras una venta de eeuu que comenzó a entregarse en 2015 estos transportan a elementos de soldados de caballería el vere o vehículo de enlace reconocimiento y exploración es un portador de armamento típicamente el m 10 26 o el m 11 51 con blindaje estos se usan para reconocimiento montado y portan armas pesadas incluyendo ametrallador a 7 62 y calibre 50 lanzagranadas automáticas de 40 milímetros y lanzacohetes pero para patrullaje urbano hacen uso intensivo de camionetas pick up particularmente las cheyenne de cabena simple y doble así como la dodge ram 2500 y la ford f-150 aunque al parecer las f-150 son más comunes en la marina y puede montar todas las armas que pueda montar un honvi incluyendo esta belleza una browning m3m calibre 50 diseñada para ser montada en helicópteros la diferencia con la m2 radica en la increíble cadencia de fuego de 1100 disparos por minuto en otro video llamé a ese cañón automático francés de 20 milímetros el destructor del barrio pero creo que este es el de verdad las camionetas llevan una cadencia de juego bastante grande muchachos bastante grande más de mil cartuchos por minuto calibre .50 le da un poder de fuego tremendo esto es lo que yo siempre les he dicho muchachos que yo veía mucho en los desfiles militares el tema de los vehículos en México que me parecen pues curiosos porque estos vehículos realmente no son militares son vehículos civiles que los adaptan, los pintan y le ponen cierto nivel de blindaje y ya sirven pues para patrullar en terrenos urbanos y por qué me causo curiosidad parceros porque pues nosotros aquí en Colombia no tenemos ese tipo de vehículos nuestro ejército no lo utiliza cuando se hace patrullaje urbano se utilizan unos camioncitos que yo les he mostrado ya en algunos videos se lleva la tropa hasta cierto sector y de ahí se van a pie no lo hacen en vehículos estoy hablando del ejército ojo porque la policía ya es diferente una jaula protectora en la caja para proteger al personal pero no es blindaje aunque comenzaron a agregar torretas giratorias blindadas para proteger a los artilleros en 2018 al considerar sus nichos las Cheyenne son más nuevas y tienen más comodidades pero oficialmente parece que las camionetas se clasifican como vehículos de patrulla urbana mientras que el Humvee es más capaz fuera de carretera y en inundaciones durante misiones de ayuda en desastres llamadas Plan DN-3E es que ya el Humvee es un vehículo militar o sea, está hecho para eso, para el ambiente militar mientras que los otros vehículos no, vuelvo y repito son vehículos civiles que se le hacen ciertas modificaciones para adaptarlos al ambiente militar pero, vuelvo y repito, son totalmente civiles ahora, ¿qué ventajas tiene eso? si hay muchas ventajas, parceros más que todo en el tema del mantenimiento porque una cosa es mantener un vehículo como un Humvee que vale mucho más a un vehículo como la Cheyenne que son mucho más baratas si usted consigue repuestos en cualquier almacén de repuestos de este tipo de vehículos no necesariamente tiene que esperar a que se los importen y toda esa cuestión cuando las tropas llevan estos brazaletes amarillos o los vehículos tienen estas pancartas se refiere a misión de ayuda en desastres naturales podría parecer tonto usar vehículos tan ligeros y sin blindaje contra un enemigo en áreas peligrosas pero incluso Estados Unidos sabe por qué puede ser lógico la publicación conjunta sobre contrainsurgencia de Estados Unidos señala que las medidas rígidas de protección de la fuerza pueden alienar a la fuerza de la población al viajar en vehículos blindados y usar una variedad de elementos de protección como chalecos el público puede tener la impresión de que las fuerzas o tienen miedo o que no es seguro además la separación de la fuerza de la población puede reducir la exposición a ataques pero inevitablemente hace que las fuerzas se desconecten de la población y reduce su comprensión del entorno la protección de las fuerzas debe equilibrarse con la necesidad de demostrar que la población está tan segura como la fuerza de contrainsurgencia seguramente habrá civiles a los que no les guste ver al ejército manejando por ahí pero ponerlos en tanques puede hacer que esa opinión sea más común por lo tanto operar una flota de vehículos ligeros que mezcla algunos vehículos blindados es un acto de equilibrio es proporcionar un vehículo blindado para acercarse y tal vez recibir los primeros disparos de una emboscada mientras que también se intenta ganar el corazón y estoy seguro de que el hecho de que sean más baratos se fabriquen en México y sean más fáciles de manejar en la ciudad tampoco perjudica con 4 millones de vehículos producidos en México en 2023 incluyendo grandes marcas estadounidenses fabrican casi tantos como Alemania y Corea del Sur además las camionetas pick-up son más capaces de participar en persecuciones a alta velocidad en las autopistas el homie regular ni siquiera puede ir a los habituales 15 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad en cuanto a blindaje México también ha recibido al menos 300 Sandcats Oshkosh de Estados Unidos más o menos 245 en 2011 y 63 en 2014 se ha visto el regimiento de caballería motorizado operándolos pero México tiene un ejército grande puedes ver Sandcats con las fuerzas especiales patallones de infantería, policía militar, fuerza aérea y la marina también tienen los DN-11 y DN-12 basados en el plazan Sandcats Stormer producidos localmente bajo licencia los tres son básicamente Ford F-550 blindadas al igual que los Sandcats fabricados en Estados Unidos otras unidades también los usan también está el Cimarron 2 que se basa en el Unimog y se ha visto en ocasiones con el 25 regimiento de caballería motorizada pero estos son menos numerosos que los Hombies o las camionetas de las que México tiene miles el ejército mexicano recientemente adquirió 2.200 Hombies adicionales y suporte técnico por 271 millones de dólares muchos hobbies, demasiados, demasiado muchachos y esto particularmente es por el tipo de conflicto que tiene México yo siempre les he dicho a diferencia de nosotros, nosotros tenemos un conflicto netamente rural allá en el monte, en la selva, en los bosques, en la sierra como dicen ustedes en México es diferente el tema de conflicto es un conflicto urbano y lógicamente se necesita vehículos de movilidad hay vehículos un poco más ligeros que los vehículos grandes más que ganarse la fuerza yo de pronto opino que más que ganarse a la comunidad o a los civiles utilizando ese tipo de vehículos adaptados al ambiente militar vuelvo y lo repito muchachos los ejércitos buscan reducir costos costos de costos en el mismo video nos dicen esos vehículos se fabrican en México hay que importarlos ya que los repuestos también se fabrican en México entonces eso baja mucho los costos demasiado y hacen que sean mucho más operativos y que el mantenimiento sea mucho más rápido de cierta manera al ir con vehículos grandes dotados artillados por las calles lógicamente va a generar una alerta entre la ciudadanía ¿no? uy llegó el ejército quién sabe qué operativo va a hacer mientras que utilizando las camionetas un poco más reservadas pues sí de cierta manera se puede mitigar ese impacto sobre la población civil pero vuelvo y repito más que eso es costos no hay de otra porque mantener un ejército es plata y muchísima plata a partir de 2015 por lo que no están abandonando la plataforma tan solo un regimiento de caballería necesita 85 vehículos y tienen 28 regimientos así que es seguro decir que las plataformas blindadas son un refuerzo para operaciones de seguridad interna y un vehículo es muy bonito ¿no? que trabajan junto a vehículos más ligeros en lugar de reemplazarlos por completo ahora en cuanto a las unidades que los operan hay 28 regimientos de caballería subordinados a diferentes zonas militares a diferencia de los regimientos del arma blindada que están agrupados en el centro de México se puede ver que muchos regimientos de caballería motorizada tienen sus guarniciones en regiones fronterizas con Estados Unidos y Guatemala ¿por qué esa división muchachos? existe la caballería del arma blindada ¿por qué esa división? por decirlo nosotros en Colombia solo tenemos caballería y dentro de la caballería está todo el tema de vehículos blindados todo lo que abarca la caballería como tal está dentro de esa arma pero veo que en México la tienen separada en dos ¿no? arma blindada y caballería me gustaría saberlo muchachos los leo ahí en la cajita de comentarios en cuanto a estructura los regimientos están dirigidos por un coronel un teniente coronel lidera el grupo de comando que a su vez tiene una sección de instrucción información y operaciones básicamente una combinación de estado mayor S2-S3 y una sección de personal abastecimientos y ayudantía básicamente una oficina S1-S4 cada una bajo un mayor oiga la misma división de nosotros así también se llaman las oficinas S2-S3-S4-S1 igualito el regimiento incluye un escuadrón de plan a mayor y servicios y tres escuadrones de reconocimiento doctrinalmente los dos primeros escuadrones van montados en homvies mientras que el tercero es un escuadrón de seguridad interior montado en camionetas y vehículos blindados tácticos como el DN-11 aunque no estoy seguro de si esta distinción es tan clara en la práctica en la base del escuadrón de reconocimiento está el pelotón de reconocimiento en México se llaman pelotones pero estoy seguro de que cada país tendrá su propia denominación y usaré esta para reducir la confusión el pelotón consta de 10 personas y está montado en el Homby VTP de transporte de tropas el personal incluye a un sargento segundo como comandante de pelotón y un capo como conductor dentro del comando del pelotón y seguro el sargento pide el asiento del copiloto además tienen dos equipos llamados escuadras aquí en Colombia cuando hacemos referencia a los pelotones solo son para unidades de infantería para caballería se utiliza la denominación escuadrón el escuadrón ambos tienen un cabo al mando un fusilero ametrallador un proveedor y un granadero todos armados con el fusil de producción local FX05 calibre 5.56 aunque en esto no estoy seguro sobre el granadero recientemente empezaron a utilizar el lanzagranadas de 40mm para el FX05 pero antes de su introducción generalmente usaban el G3762 con lanzagranadas M203 aunque solo era temporal los manuales no mencionan ametralladoras ligeras aunque si los lanzagranadas de 40mm y es común ver en videos a hombres con un solo rifle ocupando la posición típica del artillero en los hombis VTP pero también he visto algunas fotos de ellos con armas montadas tal vez el ametrallador solamente es la persona designada para manejar un arma montada en una fuste o torreta en el homby o en la camioneta en lugar de una ametralladora dedicada como en un escuadrón de fusileros de Estados Unidos si reciben una mini me o algo así tal vez solo sea un extra tres de estas secciones forman un pelotón también llamado sección en México el grupo comando de la sección con un teniente o subteniente al mando un conductor con rango de cabo y una trompeta y radio operador están montados en un homby de reconocimiento dato curioso las unidades con tradiciones de caballería incluidas las unidades mecanizadas tienen un trompeta y las unidades de infantería tienen corneta y tambor tres pelotones forman la mayor parte de un escuadrón están apoyados por una sección de armas montada completamente en hombis de reconocimiento esta tiene tres secciones cada una equipada con tres hombis que sirven a un arma clave el pelotón de ametralladoras tiene tres ametralladoras 7-62 generalmente montadas en vehículos la solución antigua era la ametralladora Heckler & Koch 21 alimentada por cinta aunque están siendo reemplazadas por la versión 7-62 de la FN Mini Me también a veces se puede ver FN Max y las 7-62 también pueden ser sustituidas por ametralladoras calibre 50 como la ametralladora M3 que mencioné al inicio del video aunque es probable que se use más la M2 el pelotón de lanzagranadas cambia estas ametralladoras por lanzagranadas automáticas MK-19 de 40 milímetros estadounidenses estas pueden desmontarse del trípode aunque generalmente van montadas en vehículos y por último un pelotón de lanzacohetes cuenta con tres lanzacohetes blindisi de 83 milímetros una derivación belga del bazooka el ejército mexicano también cuenta con varios RGW-60 de Alemania aunque no está claro qué unidades en el ejército los tienen y es probable que el blindisi sea mucho más común el grupo de comando de la sección debe ser el mismo que el de la sección de reconocimiento finalmente el grupo de mando del escuadrón está compuesto por cinco personas en un homebie de reconocimiento esto incluye al comandante del escuadrón un capitán de segunda o primera clase el ayudante del escuadrón un sargento de primera clase un conductor con rango de cabo un francotirador con rango de cabo que maneja el rifle antimaterial barret calibre 50 y un soldado que actúa como auxiliar de francotirador en total el escuadrón cuenta con 14 homebies de reconocimiento la mayoría de los cuales están dedicados al transporte de armas o son vehículos de mando y nueve homebies de transporte de tropas el tercer escuadrón el escuadrón de seguridad interior debe estar organizado de manera similar aunque tienen 18 camionetas y 8 homebies de reconocimiento y estoy seguro de que algunos de estos podrían reemplazarse por vehículos blindados el escuadrón de plan a mayor y servicios es básicamente la unidad de administración y logística con unos 116 soldados consiste en un grupo de mando del escuadrón pelotón de información y escolta pelotón de transmisiones pelotón de sanidad sección de mantenimiento automotriz pelotón de intendencia de material de guerra y mantenimiento y una escuadra de peluqueros me enfocaré especialmente en el pelotón de información y escolta ya que es la única unidad táctica aquí su trabajo es realizar reconocimiento y recolección de inteligencia lo que incluye examinar prisioneros de guerra cuerpos de enemigos y civiles distribuir información a la unidad hacer bocetos del terreno tomar fotografías y proporcionar seguridad al grupo de comando del regimiento las piezas principales de equipo para el escuadrón incluyen 4 camiones de 3,5 toneladas para suministros estos suelen basarse en la Dodge Ram 4000 o la Ford F-350 XL Super Duty también hay 7 camiones de 6,5 toneladas como los basados en el Freightliner M2 disponibles para transporte de personal y carga también cuentan con 2 grúas Kenworth T3000 2 camiones cisterna de combustible Durastar y un camión cisterna de agua de 10,000 litros es como el lote de camiones de mi primo Paco en el escuadrón de plana mayor por cierto si conocen la estructura de las carnes asadas del ejército díganme y no tiene nada que ver y no sé si aún lo hagan pero ya vieron la modificación mexicana de la Ram 2500 6x6 esto es lo que Estados Unidos debió haber hecho en lugar del FMTV A2 el pelotón de sanidad tiene una ambulancia Humvee BTS aunque no es como una ambulancia Humvee de Estados Unidos con caja es básicamente una Humvee de techo blando que puede llevar algunas camillas también tienen una ambulancia de estilo civil con la descripción de urbana un ejemplo sería una ambulancia basada en una camioneta Ford E-150 o Chevrolet con colores del ejército también cuentan con 2 Humvees de reconocimiento 2 Humvees de transporte de tropas y una camioneta si quieres saber más sobre el ejército mexicano ve este video sobre sus unidades muchachos me callé no dije nada porque estaba muy concentrado en todo el tema de la estructura y la información que está dando el video me parece bueno básicamente todo eso que él nos nombró aquí en Colombia se llamaría batallón con muchas limitantes ojo porque si básicamente nosotros no tenemos esa cantidad de vehículos tan grande y como nos muestra ahí pero pues eso sería como la estructura también de un batallón de caballería y aquí lo llamamos así batallones de caballería y a las compañías lo llamamos escuadrones entonces pero muy interesante el dato muchachos muy bien organizado vuelvo y repito yo siempre he dicho que México tiene muchos vehículos y en los desfiles militares se ve la cantidad de vehículos que podemos observar cuando hacen este tipo de desfiles muchachos bueno comandos hasta aquí este video gracias por la recomendación ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el video dejen el like si tienen alguna sugerencia ya saben que ahí en la cajita de comentarios los estoy leyendo y nos estamos viendo yendo en un próximo comandos chao